Si estás en el norte de Antioquia, el mejor sitio para comprar tu moto es Yamaha Yarumal. Encuentras todas las referencias en motos de la marca, repuestos originales con descuentos del 10%, una excelente atención y mano de obra calificada. Estamos ubicados en Yarumal, calle 22, número 1719. Hola, hola, ¿qué tal mi pequeña comunidad de este canal Papel y Yamotero? Un cariñito bien respetuoso para mis más de 133 mil personitas, suscriptores, participantes de este canal. A los nuevos los quiero invitar con mucho respeto para que se suscriban a este canal y para que entren a esta tarjetica o en la descripción está el mismo enlace para que reclamen 7 libros de mecánica de motos. El enlace que van a encontrar es el enlace de este video en el que les cuento cómo reclamar esos 7 libros de mecánica de motos gratis, totalmente gratis. El primer requisito es suscribirse a este canal, el otro ya lo van a saber ahí en ese video. Como lo dice el título de este video, el tema es actualizar los precios de Yamaha, los precios de Incolmoto, los que están recientemente actualizados. Hace por ahí más o menos un mes que Yamaha le cambió de precios a todas sus motocicletas o les cambió, no, le subió porque quedaron definitivamente por las nubes. Vamos a entrar entonces a la categoría de motocicletas. Nos vamos por aquí, lo que son las automáticas y semiautomáticas. Tenemos que la Krypton, bueno, vamos a darle un poquitico a esta cámara. Tenemos que la Krypton está por un precio, la Krypton FI, 5 millones 800 mil pesos. La VWIS X está por 8 millones 900 mil pesos. La VWIS XFI, 10 millones de pesos. La, ay Dios mío, la N+, 155, 10 millones 500 mil pesos. Y la X+, 300, miren, 23 millones 300 mil pesos. Carísima, pero muy bonita realmente. Estos precios, antes de continuar, son sin gastos de tránsito. A todas las motocicletas de la marca Yamaha, por lo menos, súmeles a este precio un millón de pesos más. Es decir que la Krypton quedaría en 6 millones 800 mil pesos. Vamos a las urbanas y de trabajo. YSZ, YSZ, 110, 4 millones 350 mil pesos. La Libero 125, 5 millones 100 mil. Mientras que esta excelente opción de trabajo, SZRR, 5 millones 990 mil pesos. FZ versión 2.0, 7 millones 200 mil pesos. La Pfizer, 7 millones 150 mil pesos. Y esta excelente motocicleta que está cogiendo harta fuerza en nuestro país, en su categoría. FZ 25, 10 millones 500 mil pesos. Vámonos a la categoría que más me gusta a mí de esta marca. La todoterreno, XTZ 125, 7 millones 400 mil pesos. Está costosa, bastante costosa. Es decir, 8 millones y medio. Está costosita. La XTZ 150, 8 millones 900 mil pesos. La estamos viendo bastante también en las calles de esta motocicleta. Ya es normal usted encontrarla en cada semáforo. Y la que más me gusta, mi preferida. XTZ 250, 18 millones de pesos. Es decir, que con los documentos quedan 19 millones de pesos. Las deportivas, MT-03, moto también de mi gusto, 18 millones 990 mil pesos. MT-07, 37 millones 490 mil pesos. La MT-09, 41 millones 990 mil pesos. La Tracer 900, 45 millones 990 mil pesos. La 900 GT, 49 millones 990 mil pesos. 50 millones de pesos. Y la MT-10, 62 millones 990 mil pesos. Vamos a las superdeportivas y tenemos en las superdeportivas la R15 por 10 millones 400 mil pesos. Bastante bonita esta moto, aunque este tipo de motos pues no son de mi gusto, pero esta me gusta bastante, es bonita. R6, 61 millones 990 mil pesos. Y la R1, la R1, 78 millones 990 mil pesos. Cambiamos de categoría y encontramos la XV 950 por 38 millones 490 mil pesos. Y la XSR 900, 44 millones 990 mil pesos. Motos de aventura. Ahí sí tenemos una sola opción, que es la SuperTenere 1200ZE, 53 millones 990 mil pesos. En esta categoría sí tenemos buenas, tenemos muchas opciones en lo de motocross y enduro. Esta motico, que me gusta bastante, TTR 50, 5 millones 890 mil pesos. La YZ 65, 18 millones 990 mil pesos. La YZ 85LW, 22 millones 990 mil pesos. La TTR 110, también me gusta. 11 millones de pesos. La YZ 125, 24 millones 990 mil pesos. Mientras que la WR 250F, 36 millones 490 mil pesos. WR 450F, bastante elevado su precio, 37 millones 990 mil pesos. La YZ 250X, 28 millones 490 mil pesos. Tenemos también que la YZ 250F, 36 millones 990 mil pesos. Y por último, la YZ 450F, 37 millones 490 mil pesos. Y ya en la categoría, pues, de cuatrimotos, como pueden ver ustedes, hay los precios de esas 5 opciones. Como les decía, bastante elevados estos precios de Yamaha. La verdad, muy, muy elevados. Encontramos que hay motocicletas que subieron hasta 2 millones 500 mil pesos. Así nomás, el precio. De manera, pues, que quiero invitarlos de nuevo para que reclamen totalmente gratis estos 7 libros de mecánica de motos que estoy regalando a los suscriptores. A los que se suscriban. A todo el que quiera. Ya miles y miles y miles los han reclamado. Falta usted, mi querido amigo que entró por primera vez a este canal. No se vaya sin suscribirse y no se vaya sin su regalo. De manera que estos son los precios de Yamaha. No es más por el momento, mi gente. Si les gustó el video, dejen su manito. Participen con su comentario. Les deseo, pues, a todos muchos éxitos. Y pilas. A cuidarnos en esta pandemia tan horrible que estamos pasando. Listo. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.